Aplausos Buenos días. Nosotros somos representantes del Club de Investigadores Escolares del Museo Municipal Eugenia María de Hostos de la Reina, quienes realizamos la investigación rescatando la memoria de Día de la Reina, la memoria de la autoconstrucción tutelada e identidad cultural, 1966 a 1980, a cargo de nuestra profesora de Historia, Belén Meneses. Este club nació a partir de la siguiente premisa, la calle es una buena escuela. Albert Einstein dijo una vez, es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal, por lo que con esta investigación extraescolar, transgredimos la tendencia actual de que los jóvenes somos pasivos en la valoración de nuestro conocimiento, y al mismo tiempo críticos a la educación formal. Nos acercamos a la historia local de este único espacio de autoconstrucción de viviendas sociales en Chile, Villa La Reina, un proyecto gestado y coordinado por el fallecido exalcalde y Premio Nacional de Arquitectura, Fernando Castillo Velasco. Salir a la calle, observar y analizar una realidad latente y viva, como es en este caso una historia reciente, local y desde abajo, permitió empoderarnos de nuestro entorno social, cultural y cotidiano, acercarnos al vecindario, indagar en el imaginario de los mismos actores históricos, revaluar el pasado y sentirnos actores importantes de la construcción histórica. Realizamos una construcción siguiendo la corriente de la nueva historia, social, donde validamos y damos protagonismo a las voces de los olvidados por la historia oficial y tradicional, esa donde los grandes personajes y la coyuntura de las obras de los diferentes gobiernos llenan las páginas de los libros de historia. Utilizamos el testimonio como fuente histórica para rescatar la memoria colectiva de los mismos protagonistas que dieron vida a este espacio y así reconstruir la historia de Villa de la Reina y a partir de su imaginario colectivo logramos reconocer los elementos de identidad cultural que singulariza al poblador desde un carácter generacional. La primera generación, que denominamos poblador fundacional, segunda generación, los niños de la autoconstrucción y la tercera generación, llamada el renuevo. El testimonio como relato de un hecho histórico a partir de la experiencia individual permitió rescatar esta memoria entendida como el recuerdo del presente para representar el pasado. O como lo plantea Mario Garcés, memoria suelta no vinculante. Cuando estas memorias son compartidas, se le conoce como memoria colectiva y cuando sistematizamos esta información y la analizamos, damos vida a la memoria histórica. La autoconstrucción tutelada es un concepto acuñado por Fernando Castillo Velasco y esto va en respuesta al contexto histórico del periodo de gobierno de la democracia cristiana. La tutela se asocia al lema de gobierno que tenían, que era la revolución en libertad, que quiere decir que los cambios estructurales provenían desde el Estado. Y la autoconstrucción se asocia a uno de los objetivos de gobierno que era la promoción popular. Que la promoción popular consistía en potenciar al poblador desde el Estado para que sea un actor activo, en este caso, activo político, en este caso con la autoconstrucción y la organización de sus condiciones de vida. Analizamos de manera histórico-antropológico, con un método cualitativo, la realidad local de la Villa de la Reina. Nosotros seguimos la línea propuesta por Mario Garcés en Recreando el Pasado, Guía Metodológica para la Memoria y la Historia Local. Gracias a eso pudimos construir el libro y también gracias al auspicio de la ilustre Municipalidad de la Reina. Y aquí le vamos a presentar la portada realizada por Guillo, el caricaturista de humor gráfico, la cual se puede ver reflejada el esfuerzo, el trabajo comunitario de las organizaciones sociales y el apoyo mutuo. Como resultado de la investigación podemos determinar que la historia relatada, las primeras y segundas generaciones, recuerdan los cuatro periodos más significativos de la historia de la Villa de la Reina. En cambio, el renuevo o las últimas generaciones desconocen la historia del lugar en el que ellos viven. El primer periodo que tenemos es el periodo de la situación de los pobladores inestables de la Reina, el cual se relata sobre esta población que no tenía un lugar de vivir. Aquí vamos a situar a un poblador fundacional, Manolo Valle, que nos dice ¿Qué hacer con esa gente que había nacido acá? Algunos cuidadores de sitios eriazos, otros inquilinos del fondo, pero como la gente tiene derechos y deberes, y entre sus derechos el haber nacido acá no era condicionante para que los echaran. Tenemos el segundo periodo que es llamado Proyecto para Pobladores Inestables de la Reina, en el cual nos relatan cómo se gesta este proyecto de autoconstrucción, donde los pobladores se organizaron en 16 comités, los cuales estaban articulados por una federación poblacional de la Reina, y debían juntar al menos 1200 horas de trabajo para ellos tener el acceso a su vivienda. Al final, esto era un trabajo colaborativo, porque nadie sabía para quién construían las casas. Esto se designaba al final. Y trabajaban hombres, niños y mujeres en función a sus capacidades los días sábados, domingos y festivos. Aquí vamos a citar a Margarita Tudela, quien nos relató. Al principio, todos éramos uno. Todos trabajábamos sin saber para quién. Yo me convertí en una experta en hacer paneles de yeso. Tenemos ahora el tercer periodo significativo, que fue la dictadura militar, que significó un quiebre en el trabajo comunitario y la legalización de los títulos, debido a que el coronel asignado como alcalde por la dictadura militar desconoce y desvalida este proyecto de autoconstrucción. Aquí vamos a citar a Soledad Orellana Enríquez, quien nos dijo, la verdad de todo esto es que la dictadura nos marcó, nos dividió, y había un miedo constante. Y como último periodo, tenemos la crisis de los 80, cuando la inflación afectó fuertemente a la Villa La Reina, pero al mismo tiempo trajo el resurgimiento del trabajo comunitario. Aquí vamos a citar a Soledad de nuevo, quien nos dijo, dentro de la iglesia hicimos el equipo de solidaridad y se nos ocurrió que podríamos hacer una organización para que trabajen con ellos. Y ahí nació Violeta Parra. Empezamos a acercarnos a los 80 y veíamos cómo venía peor la crisis. Solo comían los niños y los papás nada. Hagamos la olla común y también en turno. El otro eje de nuestra investigación abarca la identidad cultural. Podemos decir que existe una mutación de la identidad de los pobladores y las generaciones, la cual se asocia a la falta de transmisión de la realidad, al desconocimiento de la historia, la dictadura militar y el recambio poblacional. Las primeras generaciones se autorreconocen como individuos que valoran el espacio. Tienen fuertes sentimientos de pertenencia, orgullosos de haber participado en esta experiencia, solidarios y como singularidad, la gran parte son activos actualmente en organizaciones sociales. Manolo Galle se refiere. La vida de la reina fue una experiencia de vida. Si tuviera que volver a empezar, lo haría gustoso porque me marcó significativamente. Me permitió conocer a mis vecinos, a mis amigos. La segunda generación comparte gran parte de las características de las primeras porque valoran el espacio. Tienen sentimiento de pertenencia, reconocen el esfuerzo de sus padres, pero no son tan activos actualmente. Rosa Arriagada, hija de poblador y madre de un integrante del club escolar, nos dice, El significado de haber crecido acá en la villa ha sido súper importante en mi vida. Ver que mis papás eran personas realmente empeñosas y que se las jugaban por nosotros fue primordial. Lo que vivimos nosotros acá fueron cosas muy importantes, valorables y enriquecedoras porque se basó en el esfuerzo de mucha gente y porque se preocuparon de que nosotros, los hijos, tuviéramos aunque fuera lo mínimo, estudio, educación y protección. En cambio, en el renuevo, se evidencia la mutación. Se autorreconocen y son reconocidos por los otros como desarraigados, menos cuidadosos con el espacio, inmediatos, carentes de expectativa, tienen menores lazos comunitarios y son desinteresados por el pasado. Citando a Corina Riveros, que nos dice, Se ha perdido el espíritu de la villa, ya no estamos tan unidos. Yo creo que se debe a que la gente se ha puesto más orgullosa y se ha encerrado en sí misma. La historia de la villa se ha terminado con todos los mayores. Ahora va quedando el renuevo y el renuevo viene orgulloso. No sabe lo que costó tener esas casas a sus padres, porque fue harto trabajo. Por eso es muy importante que se vaya contando a la juventud lo que les costó tener su casa, para que ellos les tomen un poco más de cariño y respeto al lugar. Y un estudiante de nuestro liceo y poblador de la villa nos dice, Yo creo que no existe esa motivación en esta generación por saber cómo se fundó realmente la villa de la reina. Como conclusión, podemos plantear, ¿será que se ha incitado a perder la memoria y a caer en el olvido? Concluimos que esta falta de transmisión de la oralidad ha generado una mutación de la identidad cultural muy evidente en el renuevo. La memoria como un ente colectivo en la historia de la villa se fue deteriorando, y el olvido actúa en la memoria de dos formas diferentes, como ignorancia o desconocimiento del pasado, ya que la historia y identidad de los pobladores no se perpetuó en el tiempo, y como injusticia o desvaloración del pasado, ya que la historia fue desestimada y desvalorada por los descendientes que no tuvieron la iniciativa de recuperarles esta cara que el pasado. Nosotros como Club Escolar queremos contribuir a evitar la extinción de la memoria, de la historia desde abajo, de esa historia que nos sale en los textos oficiales, esa que está basada en la acción activa de la gente común, la que se organiza y lucha por conseguir un objetivo, y también mediante nuestro libro perpetuar la historia olvidada. Y para aportar con lo que dice Mario Benedetti, el olvidador nunca logra su objetivo, que es encerrar el pasado en un espacio inviolable. El pasado siempre encuentra un modo de abrir la tapa del cofre y asomar su rostro. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!